La crisis de los refugiados se enfrenta a los gobiernos de Hungría, Eslovenia y Croacia. Unos y otros se acusan de quitarse el problema de encima al enviarlos fuera de sus fronteras. Se calcula que en los últimos tres días más de 20.000 han entrado en territorio croata y las autoridades insisten en que están ya completamente saturados. El ejército ha instalado campamentos en los pasos fronterizos para atender a los refugiados que llegan desde Hungría o que esperan para cruzar a Eslovenia. En ese punto se encuentra nuestro compañero Juan Pedro Manzano. Sí, efectivamente, Mónica, se está completando ahora mismo incluso un fin de semana con unas cifras verdaderamente formidables en cuanto al número de refugiados que han traspasado las fronteras entre Croacia, Hungría y aquí en Eslovenia. Las autoridades croatas acaban de realizar el último balance y han elevado a 30.000 el número de refugiados que afirman han cruzado sus pasos fronterizos pese a la lluvia y también pese a la caída de las temperaturas, sin embargo, estos refugiados llevan entonando cantos de alegría en las últimas horas porque ven que su diáspora se le hace un poco más llevadera que desde luego en el Calvario húngaro. Pero atención porque, Mónica, estamos asistiendo en estos momentos a que se puede plantear un nuevo problema y es que hay centenares de camioneros atrapados aquí desde el jueves que amenazan con acciones violentas si no se abren sus fronteras. Es la estación de Torbanic, en Croacia, convertida en un embudo para los refugiados. Llegan desde Serbia. Están desesperados por subir a un tren que les llevará hasta Europa Central. La confusión propicia que un niño abandone un vagón porque no encuentra a su familia. Dicen los inmigrantes que esta es la peor frontera por las condiciones precarias en las que tienen que esperar. Impotencia que se respira también en otra frontera de Croacia, esta vez en Eslovenia, bloqueada por antidisturbios. Y el gobierno croata continúa enviando a Hungría inmigrantes en autobús. Como respuesta, el país magiar ha desplegado blindados en la frontera. Los que sortean la exhaustiva seguridad se dirigen a Austria. Algunos llegan en tren y recorren a pie tres kilómetros para alcanzar el municipio de Níkeldorsk, otro punto caliente del drama de los refugiados. Unas 3.000 personas han caminado desde el otro lado de la frontera en las últimas dos horas. Aquí son atendidos y harán cola para conseguir autobuses o trenes. Proseguirán su viaje a Viena o Alemania, donde hoy unos desconocidos han prendido fuego a otro centro de acogida. La situación de los refugiados será abordada el próximo miércoles por los líderes europeos, conscientes de que a esta gran oleada nada parece cerrarles el paso.